Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te exaltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza dora la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí Adóralo, y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo, y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Dale palmas a la gloria de Dios Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra Esta preciosa noche Rey de Gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Vamos díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Díselo Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más, díselo Espíritu Santo Que se escuche, iglesia, díselo Quiero confesarte Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Adoralo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Y no hay quien me ame Como tú, como tú Como tú, como tú Gloria al Padre Dale gloria al Hijo El Espíritu Santo De Dios esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos, Jesús Aleluya Te adoramos, Padre Señor Suena mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Vamos, díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Tú eres el motivo, Señor De nuestra adoración Te adoramos, oh Dios Con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Dale la gloria, iglesia Dale gracias a Él Dale la gloria al que vive Por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho En tu vida En tus hijos Dale la gloria al Padre Dale la gloria al que vive y reina Hay poder Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo Aleluya Declaré victoria esta noche Amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo Amado de Dios Aleluya Dios te va a bendecir, iglesia Mi alma te alaba, Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Jesús Vamos, díselo Eres tú Eres tú Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sion Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te amo Ahí desciende tu sion Una vez más díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sion Dale palmas al eterno, aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios, iglesia Dale toda la gloria y la honra al que vive, oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu sion Dale la gloria al que vive, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria, Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición, Señor Oh, poderoso tú eres, amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, sigue adorando la gloria de Dios, Aleluya Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema, Aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará Te adoramos, Señor Él me levantará Adoramos, Señor Adoramos, Señor Así dice el Señor Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí, Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Fortalecenos, Señor Me fortalecerá Sí, Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Vamos, dice la iglesia Adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adoramos, Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias, Señor Yo no sé si usted declara victoria En el nombre de Jesús Declaré victoria En el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria, iglesia Hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria De Dios en este lugar Hay gloria de Dios, iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey del Rey Oh, te adoramos, Señor Y te saltamos, Espíritu Santo Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Jesús Porque tú has sido bueno, Padre Bendice a tu iglesia, Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor Lo que te ofrezco, Señor Dios Él es tu Rey Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Mi Dios Aleluya Aleluya Te alabamos, Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya El Señor El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor El Señor es mi luz Mi Rey El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más Una vez más El Señor Mi Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El Señor es mi luz El que me hace vibrar de gozo el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive, porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, en nuestro Padre celestial, gracias Señor, oh bendito sea tu nombre Padre, oh a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito, oh alaba la iglesia, los agradecidos, dele la gloria al que vive, oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya, aleluya, vamos díselo, gloria al Señor, oh si mi Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, tu eres santo, tu eres santo, solo tu eres santo, solo tu eres santo, mi Dios, santo mi Señor, solo tu eres santo, solo tu eres santo, solo tu, solo tu eres santo, adoranos, Oh, sí, mi Dios, y santo mi Señor Vamos, dice la iglesia Y aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Sí, mi Dios, gloria al Señor Aleluya, y aleluya Y esta es su gloria Gloria, aleluya Sí, mi Dios, gloria, aleluya Díselo Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Sólo tú eres Sólo tú eres santo Santo mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Cristo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Sólo tú eres santo Ahí está la gloria Ahí está la gloria De Dios, alábalé Y sólo tú eres santo Santo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Santo mi Señor Santo mi Señor Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria en el que vive Alábalo, alábalo, alábalo Dele palmas Oh, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendecimos la vida de tu iglesia A los pastores Oh Dios mío Ese tercer volumen Que tú nos estás permitiendo Grabar esta noche Señor Que sea de bendición Señor Para los que van a escuchar Señor Que seas tú ministrando A través de estos cantos Amado Dios Aleluya Te adoramos Señor Dios No rechaza Oración Oración Es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá a hacer Cuando el Cuando el Levanta Sus manos Es hora de vencer Oh, alábalo Oh, alábalo Dios Y alábalo Y alábalo 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 La gente La gente La gente Y alábalo Simplemente Y alábalo Y alábalo Abriendo Abriendo Díselo Díselo Alábalo 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 Díselo Porque tú Porque tú Porque tú eres el dueño Mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Tú eres el grande misericordia Rey de reyes Señor de los señores Padre Daré Mi vida A nadie Más Que a Él No Daré Mi vida A nadie Más Que a Él Díselo No Daré Mi vida A nadie Más No Daré Mi vida A nadie Más Porque Solo Él Él me puede sostener Vamos a adorarlo No daré mi vida a nadie más Que a Él sin mi Dios No daré mi vida a nadie más Que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él sin Señor No daré mi amor a nadie más Que a Él adorarlo No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más Que a Él sin mi Dios No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más 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 Gracias Jesús, bendito tu nombre Señor Amén 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 Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria Iglesia al Rey de Reyes y Señor de los Señores Porque Él es tu amado, Él es Fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús Vamos a adorar la iglesia En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Por ti mi Dios, fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí, adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada, y sácalo Y todo lo que no te agrada, y sácalo Dale palmas a la gloria de Dios Oh, te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas, amado Dios Oh, te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos, adóralo Mi alma desfallece Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia díselo Quiero confesarte Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti, adorador Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Sana nuestros corazones, Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados, atribulados, Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la honra al Rey Oh, santo Riva y Amazamba Hay poder en su nombre Dale gloria 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 El Espíritu Santo Dale gloria Esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos, Jesús Aleluya Te adoramos, Padre Son a mi corazón Mi corazón Te está adorando mi corazón te está clamando, sánalo Señor, sánalo Señor, sana mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando, sánalo Señor, sánalo Señor. Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, sánalo Señor, tú eres el motivo Señor de nuestra adoración, te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida, dale la gloria iglesia, dale gracias a Él, dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia, dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina, hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya, declare victoria esta noche amado hermano, porque Dios está aquí, déle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el motivo de mi adoración. Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Vamos, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Una vez más, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Dale palmas al eterno Aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica Dale palmas, dale palmas No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios, Iglesia Dale toda la gloria y la honra Al que vive, oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido 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 esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución Dale la gloria al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos victoria Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición Señor Oh, poderoso Tu eres, amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh, sigue adorando La gloria de Dios Aleluya Oh, Dios te va a levantar Hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban su gloria Oh, Dios te va a levantar El me levantará El me levantará El me levantará El me levantará Señor, Él me levantará, díselo, Él me levantará, te adoramos Señor, Él me levantará, adóralo, así dice el Señor, vamos díselo, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, Él me levantará, vamos adóralo, díselo, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor, me fortalecerá, fortaleceroso Dios, me fortalecerá, me fortalecerá, sí Señor, así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, sí Señor, me fortalecerá, así dice el Señor, vamos todos juntos, díselo, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, vamos díselo, iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya, me fortalecerá, me fortalecerá, te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostendrá, así dice el Señor, gracias Señor, yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús, declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche, porque hay victoria, iglesia, hay victoria, hay victoria, hay poder en su nombre, yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar, hay gloria de Dios, iglesia, hay presencia de Dios esta noche, alábale con todo tu corazón al Rey de Reyes, oh te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús, porque tú has sido bueno Padre, bendice a tu iglesia Señor, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso, en el nombre maravilloso de Jesús, Jesús, adorador, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes, dale toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores, oh gracias Espíritu Santo de Dios, bendito sea tu nombre Señor, bendito sea tu nombre Señor, mi alma te alaba Padre, te adoramos Señor Jesús, con todos nuestros corazones Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro todo mi Dios, aleluya, te alabamos Señor, te alabamos Señor, te alabamos Señor, bendito sea tu nombre Jesús, aleluya, Dios mío guerrera, el Señor, bendito sea tu nombre Señor, bendito sea tu nombre Señor, el Señor es mi Rey, mi Tod, el Señor es mi luz, mi Rey, el Señor yo hubo, De gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Vamos, díselo, el Señor es mi rey, mi todo, aleluya, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Una vez más, díselo, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Oh, dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, es nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh, bendito sea tu nombre Padre, oh, a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito Oh, alaba a la iglesia, oh, alaba a la iglesia, los agradecidos, denle la gloria al que vive Oh, gracias Señor, bendito es tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos, díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya M�te Christo y aleluya Vamos diselo Gloria In gloria Jesh schimba Mercos la communicate Cristo mi Dios En gloria Aleluya Gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres santo, díselo, solo tú eres santo Mi Dios, santo mi Señor, tú eres santo Tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo Adóralo, solo tú eres santo Oh si mi Dios, santo mi Señor Vamos dice la iglesia Y aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Sí mi Dios, gloria al Señor Aleluya Y aleluya Y esta es su gloria Gloria, aleluya Sí mi Dios, gloria, aleluya Díselo, gloria al Señor Tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres, solo tú eres santo Santo mi Señor Solo tú eres santo Santo mi Señor Te adoramos, te adoramos Cristo, Cristo te adoramos Cristo te adoramos Mi Dios, Cristo te adoramos Cristo mi Señor Señor, tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres, díselo Y solo tú eres santo Ahí está la gloria de Dios Y solo tú eres santo Y solo tú eres santo Y santo mi Señor Una vez más, díselo Tú eres santo Oh, sí Señor Oh, sí Señor Oh, sí Señor Oh, sí Señor Y solo tú eres santo Oh, sí Señor Santo mi Señor Dale palmas al Rey esta noche Hay poder en su nombre Sigue clamando Hermano, en medio de la prueba Sigue orando En medio de la dificultad Porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios no rechaza Tu oración, mi hermano Él es el que te va a dar la victoria Yo no sé si usted cree que hay victoria Hay victoria en el que vive Alábelo, alábelo, alábelo Dale palmas Oh, sí Señor Gracias Espíritu Santo Bendecimos la vida de tu iglesia A los pastores Oh, Dios mío Es el tercer volumen Que tú nos estás permitiendo Grabar esta noche Señor Que sea de bendición Señor Para los que van a escuchar Señor Que seas tú ministrando A través de estos cantos Amado Dios Aleluya Te adoramos Señor Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en el sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios irá hacer Esperar lo que Dios irá hacer Estás sufrimiento Estás sufriendo alaban Estás sufriendo alaban En la prueba alaban Estás sufriendo alaban No importa alaban Tu alabanza el escucharás Dios va alabanza el Dios Te haga un nombre de mujeres Quebrando cadenas Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Como dice la iglesia, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba. En la prueba, alaba, Dios está sufriendo, alaba. Y no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo a la iglesia, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios Dale la gloria al que viví desde esta noche Declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya Donaremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Tú eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él Si mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dale gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya la gloria a Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Y ser formado Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Vamos En tus manos En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Como tú quieras Oh mi Dios Vamos Díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y sácalo Y todo lo que no te agrada Y sácalo En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Vamos adóralo Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo Lo malo de mí Adóralo Y saca todo Lo malo de mí Y saca todo Lo malo de mí Díselo Y saca todo Lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo Y todo lo que no te agrada Y saca todo Y saca todo Y tu rey de mí Y tu rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida No es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida No es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú, como tú, una vez más, díselo, Espíritu Santo. Que se escuche iglesia, díselo, quiero confesarte, oh si Señor, hoy quiero decirte, mi vida no es vida sin ti. Adóralo, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte, que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Amén. 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 Sánalo Señor, sánalo Señor, sana mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está clamando, sánalo Señor, sánalo Señor, vamos díselo, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconderte, sánalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, sánalo Señor, tú eres el motivo Señor de nuestra adoración, te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida, dale la gloria a iglesia, dale gracias a Él, dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia, dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina, hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya, declaré victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí, dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor, el motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, eres tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, vamos díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, porque cuando yo te adoro, hay desciende tución, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay desciende tución, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay desciende tución, porque cuando yo te adoro, hay desciende tución, porque cuando yo te adoro, hay desciende tución, una vez más díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, hay desciende tución, oh, dale palmas al eterno, aleluya, oh, gracias Espíritu Santo, oh, tu pueblo te alaba Rey, tu pueblo te glorifica, dale palmas, dale palmas, no te cansas de alabarle, y hay poder de Dios Iglesia, dale toda la gloria y la honra al que vive, oh Santo, aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Señor, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tución, dale la gloria al que vive, gracias Señor. Señor, gracias Espíritu Santo, declaramos victoria, Señor, aleluya, declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición, Señor. Oh, poderoso, tú eres amado Dios, aleluya, te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios esta noche, oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya. Oh, Dios te va a levantar hermano de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya, cuando salaban su gloria. El Señor me levantará. Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, díselo Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Me fortalecerá Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Temblar Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Ah Él me levantará Ah Él me levantará Vamos dice la Iglesia Adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos Me sostendrá Ah Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara Victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús Esta noche Porque hay victoria Iglesia Hay victoria Hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios En este lugar Hay gloria de Dios Iglesia Hay presencia de Dios Esta noche Alábale con todo tu corazón Al Rey de Reyes Oh Te adoramos Señor Y te saltamos Espíritu Santo Y te saltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu Iglesia Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús Dios Ofrecerte Mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre El nombre Maravilloso De Jesús De Jesús Adoralo Es alabanza Adoración Adoración Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco En el nombre En el nombre Maravilloso En el nombre Él es tu Rey Dale la gloria Al Rey de Reyes Dale toda la gloria Al Rey de Reyes Y Señor De los Señores Oh Gracias Espíritu Santo De Dios Bendito sea Tu nombre Mi alma Te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos Nuestros corazones Señor Tu eres nuestro Rey Nuestro todo Mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos Toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh Gracias Señor Bendito sea Tu nombre Jesús Aleluya El Señor Es mi Rey Mi todo El Señor Es mi luz Mi Rey El Señor El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Que te hagan Espíritu Santo El Señor Es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor Es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma Es nuestro Padre celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos Dele la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos, díselo Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya 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 Vamos, díselo Oh, sí, mi Dios Gloria, Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Díselo Solo tú eres santo Santo, sí, mi Dios Santo, mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú Solo tú eres santo Adóralos Adóralos Solo tú eres santo Oh, sí, mi Dios Y santo, mi Señor Vamos, díselo, iglesia Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Y esta es su gloria Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Díselo Díselo Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres Solo tú eres Sólo tú eres santo Santo, mi Señor Solo tú eres santo, santo mi Señor Te adoramos, te adoramos Cristo Cristo te adoramos, mi Dios Cristo te adoramos, Cristo mi Señor Tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres, díselo Y solo tú eres santo Ahí está la gloria de Dios, alabaré Y solo tú eres santo Y santo mi Señor Una vez más, díselo Tú eres santo Oh, sí Señor Y solo tú eres santo Oh, sí Señor Solo tú eres santo Santo mi Señor Dale palmas al Rey esta noche Hay poder en su nombre Sigue clamando hermano En medio de la prueba Sigue orando en medio de la dificultad Porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios no rechaza tu oración Mi hermano Él es el que te va a dar la victoria Yo no sé si usted cree que hay victoria Hay victoria en el que vive Alábelo, alábelo, alábelo Dale palmas Oh, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendecimos la vida de tu iglesia A los pastores Oh Dios mío Ese tercer volumen Que tú nos estás permitiendo Grabar esta noche, Señor Que sea de bendición, Señor Para los que van a escuchar, Señor Que seas tú ministrando A través de estos cantos Amado Dios, aleluya Te adoramos, Señor Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Díselo Estás sufriendo, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Cantador Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Y cuando Él Cuando Él extiende Sus manos Es hora de vencer Vamos dice la iglesia Oh Alaba Simplemente alaba Dios está llorando Dios está llorando Alaba En la prueba Alaba Dios está sufriendo Alaba Y no importa No importa Alaba Te confía Se confía Camina contigo De noche y del día Levanta tus manos Tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, cántalo, alaba a Dios, adóralo, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, díselo, alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo, alaba a Dios, 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 Oh, dale la gloria al que viví desde esta noche, declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya, no daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya, hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia, Padre. Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor, porque tú eres el dueño, mi Dios, porque tú eres nuestro hacedor, Señor, eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Vamos a adorarlo, no daré mi vida a nadie más que a Él. Sí, mi Dios, no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Siga adorando a tu Dios, siga adorando a tu Dios, no daré mi amor a nadie más que a Él, adóralo. No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, mi Dios, no daré mi vida a nadie más que a Él, sí, mi Dios. Siga adorando a tu Dios, siga adorando a tu Dios, no daré mi alabanza a nadie más que a Él, no daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más que a Él, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Una vez más que a Él, 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 no daré mi alabanza a nadie más que a Él. No daré mi alabanza a nadie más que a Él, no daré mi alabanza a nadie más, porque sólo Él me puede sostener. Dale palmas al Señor esta noche, gracias Jesús, bendito tu nombre Señor.